Y bueno, una mujer que ha tenido que establecer planes antes, durante y después de todo esto es María Ten, con la locura digital en estos últimos meses. María Ten, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Hola María. Feliz, súper bien, ¿y ustedes? Nosotros estamos bien, contentísimos de conectar contigo y hoy tú vienes muy bien acompañada y nos gustaría que seas tú misma quien presentes a tus invitados para tener esta conversación. Claro que sí, empezamos con las damas. Tengo aquí a Carmen Ortega, editora y cofundadora de la revista Arquitecto desde hace 34 años. Por Dios, mi revista. Sí, sí, sí. Y también tengo aquí a mi socio, Ángel Melo, director creativo y de arte de la agencia digital Los Ángeles. Bienvenidos, Ángel Carmen. Bienvenidos, qué bueno tenernos. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Con mucho cariño. Carmen no sabe que ella es la editora de mi revista. Carmen, esta casa es llena de arquitectos. Claro que sí. Porque aquí vive un arquitecto de corazón. Bueno, de hecho, Carmen le manda la revista a Sobeida. Yo sé que es a Sobeida que se la manda. Yo le permito a Sobeida que le quite el plástico, le dé una ojeada y luego me la entregue para que yo la lea. Así que, Carmen, síguesela enviando a Sobe. Ok. Por favor, le agradezco. Y bueno, Ángel, qué bueno conocerte y conectar contigo para que hablemos entonces del proyecto audiovisual de la revista Arquitecto. Carmen, ¿cómo ustedes han tenido que reinventarse en estos meses? Sí, fíjate, era un proyecto. Recientemente vamos a empezar, ¿no? Como dicen, por el principio. En esta semana acabamos de poner, presentar en nuestra plataforma de YouTube el proyecto de Arquitecto Vlog. Al principio el nombre le choca a algunas personas, pero un vlog no es más que un vlog con contenido de video. Es decir, es vlog pero con V corta. Ajá, exacto. Con V corta, exacto. Y para abreviarlo, pues se usa ese término de vlog. Entonces, el tema es una nueva plataforma, ¿verdad? Para llamarlo de algún modo, donde podemos fundir, o sea, hacer fusión de los recursos que venimos presentando desde hace, tú lo decías, 34 años y 112 ediciones a nuestros lectores. Porque fundimos lo que es el contenido escrito con el contenido visual. En una manera muy, vamos a decir, propio de la arquitectura. Porque la arquitectura no solamente son tres dimensiones. Está la cuarta dimensión que es el tiempo. Y a través del vlog vamos a presentar videos con recorridos sobre las edificaciones referentes y emblemáticas del sector. Son informaciones y contenidos que ustedes ya van trabajando por escrito, imágenes que ya van tomando para la revista. Y esto lo hace inclusive mucho más abierto a que personas en otros países conozcan ahora de arquitecto, Carmen. Es una muy buena nueva. Así es. Es poner la arquitectura dominicana, vamos a decir, en el mapa mundial. Es más accesible, aumenta la visibilidad de las revistas por mucho, ¿no? Y ya, de hecho, en todo este tiempo, pues, habíamos ido teniendo una evolución. Afortunadamente, mi socia, ustedes saben, Lourdes Periche, es especialista, o sea, especializado en diseño editorial. Entonces, siempre mantuvimos la calidad también del diseño gráfico, del diseño editorial, a tono con los nuevos tiempos. La aparición de la computadora, después el internet, ampliar nuestra página web. Todo eso fue una manera de empezar con la creación de la web en hace 10 años, de llevar los contenidos a la plataforma digital. Pero ya, ¿verdad? El proyecto con Los Ángeles, que son nuestros aliados estratégicos en este proyecto. Me parece interesante. Y, Ángel, me gustaría que nos compartieras, ¿cuál fue el mayor reto cuando tú conversaste con Carmen? O cuando María y tú conversaron con Carmen. ¿Qué fue lo que tú visualizaste como el primer gran reto a vencer en este proyecto? Tú sabes que la revista tiene una gran calidad a través de los años en cuanto al diseño y el contenido. El reto más grande fue, o uno de los retos más grandes fue llevar esa misma calidad al video para mantener el nombre de arquitecto en el mismo nivel. Este, el segundo reto más grande fue trabajar con el arquitecto. Tú sabes que de repente, sí, tú tienes a alguien que de repente no tiene ningún tipo, o por lo menos poca experiencia en producciones y demás. Y la cámara a veces tiende a intimidad. Y ese fue otro reto que lo logramos y quedó, entiendo que quedó súper bien. Lauren Spertran, quien es el arquitecto de la obra que se eligió para esta primera producción del blog, que es el edificio corporativo de Laboratorios Rowe. Y, al final, el proyecto quedó muy bien porque todo el equipo se conjugó, o sea, trabajar con personas profesionales como Carmen, como José Jiménez, fotógrafo, quien fue que nos colaboró con el tema de la creación. Y, al final, la creación de los videos y con el tema de la postproducción del video, pues, al final, nosotros estamos súper orgullosos por el proyecto. Ha tenido una muy buena acogida, a la gente le ha gustado mucho, en el sentido de que nos dicen que, wow, ok, pero está, nos dicen que no parece RD, pero sí, RD, que es lo que queremos demostrar. O sea, en RD tenemos ese nivel, esa calidad, y ahora es con un blog en YouTube, queremos sacarlo por el mundo, o sea, globalización. Y ahí, María Ten, nos gustaría que nos hable precisamente de eso, del impacto que tiene este tipo de proyectos. Sí, señores, venimos hablando desde hace mucho tiempo de la importancia del contenido en video. Antes de la pandemia, el 90% de la gente que estaba navegando en internet, lo que hacía era ver videos. Y de ese 100% de personas que navegan en internet, 51 consumían video, blogs, contenido en blogs, como comentaba Carmen al principio. Y eso era antes de la pandemia. Con la pandemia, todo el tema del consumo de internet, ustedes saben que lo hablamos hace un tiempito, ha subido un 65% el tema del consumo de contenido en video. Entonces, el poder llevar un contenido de tanta calidad, como comentaba Ángel, a un proyecto audiovisual, donde no solamente le vamos a permitir a las personas conocer la obra, sino adentrarse en lo que estaba pensando el arquitecto, el arquitecto en su momento, en esa interacción, porque también el blog no se va a quedar solamente con ese solo video. De esa producción sacamos diferentes cosas que van para las otras redes sociales. Vamos para Instagram en unas próximas semanas con una entrevista que será liderada por Carmen. Genial, donde vamos a ver otra perspectiva también del proyecto. Y darle a la gente la oportunidad de conectar, no solamente con la marca, sino con el arquitecto, con el proyecto, y con la arquitectura dominicana en diferentes formatos y en diferentes canales digitales también. Yo creo que es genial. Es una oportunidad para nosotros muy, muy buena, que estamos felicísimos de poder ver ella en la luz. Carmen, ¿la revista física, arquitecto, se seguirá editando de manera normal? ¿El blog viene a ser como el feature de algo que está ya en la revista física y se va a trabajar en el blog de manera más detallada? ¿O van a tomar para el blog otra línea, a lo mejor un seriado que no va a la revista física y la gente va a tener dos contenidos? Son complementos. Son complementos y en muchos casos, como en este, por ejemplo, el edificio que se seleccionó para hacer la primera producción, está en el contenido de la edición 111, que fue la más reciente que pudimos imprimir. Y, afortunadamente, pues, la revista va a seguir imprimiéndose. Yo digo afortunadamente porque yo soy de las amantes del papel. Sabemos que hay una tendencia al consumo digital, pero todavía, afortunadamente, tenemos una gran base de personas suscritas, gente que mantiene sus colecciones, quizás no desde la número uno porque todavía no he estado, ¿verdad?, en la carrera. Pero si hay ese todavía consumo, lo que tenemos que hacer es mucho más exigente con el contenido que se imprime. O sea, el criterio de nosotras, del urgenio, que lo que vaya impreso tiene que ser realmente que lo amerite. Pero, además de eso, tenemos la plataforma de la página web, donde los demás contenidos de actualidad, pues, se mantienen, pues, subiéndose ahí. Y ahora también contamos con la plataforma de YouTube, con este tipo de, vamos a decir, de recursos de video que ofrecen un potencial, tanto para el profesional, como decíamos antes, el arquitecto no se anunciaba, sino que era de boca en boca. Yo tengo, vi esta casa, qué linda te quedó, quién te la diseñó, dame el teléfono. Realmente ahora, con la ampliación de las redes sociales, la creación de comunidad, hay una mayor exposición de los autores y de los creadores. Y el recurso del blog, pues, vamos a decir que reafirma eso. Y, por otro lado, para los anunciantes y los productos. Realmente también es una nueva herramienta de mercadeo, donde sabemos que cada vez más, y María y Ángel ahí pueden dar muchísimo más información, es más importante que esa presencia, ¿verdad?, de digital en ese tipo de cosas. Claro. Y en esa misma línea, preguntarle a Ángel, este tipo de contenidos, el que genera arquitecto, es especializado. Por lo tanto, va a un nicho muy puntual. ¿Cuáles son esas características que tiene el consumidor de este blog de la revista Arquitecto? Para serte sincero, nosotros no necesariamente creamos el contenido del blog para un nicho en específico, sino es abierto. Por ejemplo, yo soy diseñador gráfico, pero yo veo muchos videos de cómo se rediseñó un interior, a mi misma casa, por ejemplo. Y es básicamente, no, porque en el tema de la revista impresa, tú te suscribes porque tú tienes interés de arquitectura, más técnico de repente. Pero en el blog, como lo decimos ahora, y como es de Carmen, como la presentación del arquitecto es como el arquitecto y su obra, es más como una conversación que no necesariamente es tan densa como el contenido en sí de datos técnicos de una estructura o de una obra. Lo que sí supone, como dice Carmen, es una exposición, un mayor alcance de exposición a las marcas, por ejemplo, a los suplidores de ese arquitecto, en el sentido de lo que él utilizó para hacer o desarrollar su idea, en cuanto a sus productos, ya sean que tengan aplicaciones o que sean un Siri, como que tú estás viendo el video desde el otro lado de la pantalla y tú sientes que el arquitecto te habla y es más íntimo. De repente no marca precisamente un grupo de personas, no segmenta exclusivamente, sino que simplemente lo queremos hacer tan llano y tan transparente y como tan abierto que cualquier persona pueda verlo y disfrutarlo y conocer más al arquitecto y la obra. Bueno, aquí vas a tener a dos internautas amantes de googlear todo lo que tiene que ver con arquitectura sin ser arquitectos. No, 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 no. Tienen que entrar al canal de YouTube, suscribirse y darle a la campanita porque cuando publiquemos los videos, te hacen lo primero. Por supuesto. YouTube es Arquitecto RD. Arquitecto RD. María, para conectar todo este contenido con la parte comercial, ¿cómo esta revista sólida que se reinventa de una manera espectacular, con un contenido de calidad, ¿cómo fortalece esto en la marca? ¿Cómo la acerca con otros públicos, con otras audiencias? Mira, lo bonito del blog es que fue pensado como una herramienta de comercialización adicional, evidentemente. Y que queremos llevarlo a un tipo de publicidad muy sutil. No vamos a mencionar marcas de manera masiva, no vamos a interrumpir el contenido, porque hay algo que para nosotros de mucho valor y es esa calidad y esa pureza del contenido. Y hemos creado diferentes formatos de comercialización dentro de la producción que no afectarán para nada la calidad del contenido. Para nosotros eso es integral. Independientemente de que tengamos 100, 200, 300 anunciantes que quieran estar, si se ve afectada la calidad, no va a pasar. Si hemos diseñado productos específicos, si hemos creado una red de subproductos a raíz del blog. Yo les comentaba al principio que hicimos dos grabaciones, o sea, tuvimos dos días de producción para crear contenido diferente. Entonces, en el primer video que fue el que salió la semana pasada, estamos manejando algo mucho más integral, pero a raíz de ese contenido que ya tenemos en la mano, vamos a ir creando cápsulas, vamos a ir creando subproductos, entrevistas, vamos a ir dosificando todos, para poder comercializarlos de manera mucho más orgánica. Esto le da una oportunidad a las manos sin tener ellos y sin tener que salir a venderlos. Esto le da también un valor añadido a todo el proyecto. Bueno, mira, nosotros estamos, mientras conversamos con ustedes, estamos viendo de reojo parte del video, que yo me lo voy a disfrutar completito. Pero felicitar a Carmen, de la revista Arquitecto, por ese atreverse a ir por más. Y ya vemos por qué Arquitecto tiene 34 años, porque se están montando en el carro del presente. Y eso, para un contenido de esta naturaleza, es buenísimo. Para los que le damos seguimiento a esto, de estar conectados con lo que está sucediendo. Porque al final, el contenido como tal es el mismo. Lo que va cambiando es la forma, es el empaquetado. Pero el contenido, la razón de ser de la revista, pues entiendo, Carmen, que ustedes lo han cuidado a través del tiempo y se han ido montando en los diferentes empaques. Claro, claro. Es siempre, o sea, el objetivo desde que surgió la revista es promover la cultura arquitectónica en la República Dominicana. Destacar las buenas prácticas, ser un medio plural, donde todos los estilos tengan, vamos a decir, cabida. Discutir los principales tópicos en cuanto a urbanismo, patrimonio, defensa, ¿verdad? De la memoria histórica y urbana, las ciudades, el diseño interior. En fin, todo eso sigue. Vamos a decir, son los ejes temáticos principales de la revista, como tú lo bien dices. Pasamos de ser una revista blanco y negro de 56 páginas a luego a color, luego a tener un sitio de internet, a compartir con una comunidad de redes sociales que amplió la visibilización de la revista, pero ahora mismo ya eso tampoco es suficiente. Se atrevemos a seguir y agradecemos muchísimo como Los Ángeles y José Jiménez Photography, pues captaron, vamos a decir, ese espíritu de arquitecto y nosotras también de este lado, pues estamos sumamente felices y muy orgullosos del producto y del trabajo que ellos han logrado. Vamos a recordar, Ángel, cómo la gente conecta con ese nuevo contenido de arquitecto. ¿Cómo lo identifico en YouTube? En el buscador de YouTube solamente tienes que escribir Arquitecto RD y ahí te va a salir, obviamente te van a salir un listado de videos que ya ha publicado Arquitecto, pero también te sale el usuario, o sea, la cuenta oficial de la revista. Tú le das clic y ahí tú vas a ver, vas a pasar a un landing, digamos una vista del perfil de Arquitecto y ahí tú puedes suscribirte y al mismo tiempo darle a la campanita, así cada vez que se publica algo nuevo, te va a notificar como que Arquitecto subió Arquitecto. Y sí, también externar que en las redes sociales, en Instagram, Facebook, ese mismo usuario, Arquitecto RD. Y también vamos a estar subiendo y compartiendo contenido que se genera junto con el que se genera el blog, como dijo María anteriormente. Buenísimo, pues darle las gracias a María Ten, que siempre nos acompaña los lunes para hablar de lo que está sucediendo con el mundo digital, con el marketing digital, y darle las gracias a Carmen Ortega de la revista Arquitecto y a Ángel Meloque, junto con María, bueno, pues manejan la agencia Los Ángeles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y un abrazo a Sobeida. Un abrazo a Sobeida. Ese abrazo va. Felicidades por este bello proyecto, Carmen. Así es, gracias.